¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guay va! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Aumentas a las fantasmas! ¡Que no molesten! ¡Joder! ¡Que no le he dado! ¡Ah, ya está! ¡Ahora pues para necar! ¡Corazoncitos! ¡Pues está matado! Esto... ¡Demasiadas arena! ¿Cómo se miraba la ruta que tocaba o no sé qué, Tini? En las opciones y mapa de portal Sí Ah, vale Opciones... ¿Dónde? Mientras tú miras eso... Mapa de portal, lo antepenúltimo creo que era Ah, pero no era... Vale... Vale, coño Me he equivocado Ya puedo mostrar daño por ataqueada Y estas no son nuevas también las que vienen después, ¿no? Que es... Carvajal o no sé qué No son nuevas, esas ya estaban En el base se salían poco Son pantallas bastante guay, la verdad Yo no sé... No sé cómo ellos Los mayores enemigos son rogáticos, yo sé Joder, rogáticos, macho Esto está siendo monotemático Solo falta que salgan los murciedagos Que te tiran teles Y me he molestrado No, dios, no me acordaba ya de eso Y eso sí que es horrible Tuf diablillos No, aguanta no que los hagan Hay to' diablillos, jacete tío Me muere el crampo No hay falta que hace Eh, 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 tranquilidad en los medios, madre mía Buah, no les quito nada con esta pistola O sea, a los gelatinas y a los robots Eso no les quito una mierda Uff, uff, uff No recuerdo contra el que eran buenos Me han curtido Cabrones Mierda, me los agita a todos No, uno se ha escapado tranquilamente, él solo Y tío Tanta arma de nivel 5 Todavía tienes el gorro ese Feísmo Flicky Este gorro he tenido 4 Pues es feísmo Y dentro de poco será El... El de Fa... No me acuerdo como se llama No es el de... No es el de Divinity Es el otro No se tío, yo ya me he desconectado de este juego Uno... Ya Es que no me acuerdo como se llama Ahora... Uno nuevo que pusieron Si no me acuerdo la mitad de las cosas que llevo Ja, ni yo, la verdad Ah, venga ya A mi, la cara he dicho No se que no me acuerdo como no he entrado Eh, mi, la cara lo he dicho No me acuerdo como no he entrado Amagelicalo se llama el qué? Amagelicalo, ¿es? Yo creo que el Divinity No El Divinity Es el Divinity No es Divinity Pero que no, que no A ver si quieres te lo digo ahora mismo, como se llama la receta. Que diviene veis, yo la compre y la vendí con un bastón. Si pero eso, ahora tengo la... A ver como se pueden mirar las recetas que tienes. F5. F5. Ah si es verdad. Yo lo miraba siguiendo toda la ruta por el inventario. Eh, Greyfader Cole se llama. Y también podemos seguir si queréis, si os viene bien. A ver, se lo estaba viviendo este. Tira, que curate que estás queriendo no curarte. Ah joder. Ah que no te estaba jod... Quería que si, cuando estaba mirando... Eso me ha pasado por mirar las cosas. Pero no hacían falta mirar. Pues eso, uno nuevo que ha salido supuestamente de esto. Ese lleva vaya tiempo, y para mi opinión es una mierda comparado con el Divine Bay. Si. No se metas a la marcha y ya está. Que el Divine Bay da resistencia a todo macho. El otro sale menos veces. Gaticos. Mierda. Joder, venga ya, dadme de un poco más lejos. Oye. El Creeper. Aquí que explota a donde quiere. Venga ya. Me retiro. Me voy. Ala. Me quedo aquí en la esquina mirando a la pared. Jum. Mi cabrón. Tch 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 tch. Fuera. 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 No, no voy a luchar. Me voy a quedar aquí. Te vayas. Au. Se da cabrón. Ya está. Eh. Torreta. No. Me voy a ir por esta torreta. Joder. Que si no las mato yo no matan de torreta o como eso. Oye. Oye. Si. Es que había la misma mato hace un rato macho. Y de repente he hecho posa por ese. Y yo que coño. Si no estaba ni cerca. También podrían dar un bit a pot de más de 4 macho. Porque ya va haciendo falta. Mira otro de 4. Otro de 4. A los árboles les quitaba. No a los árboles tampoco les quito con esta pistola macho. Yo no recuerdo contra que era buena. Pero contra. No recuerdo contra que era buena. ¿Qué? Quitaba un huevo. ¿Entra demonios? Puede ser. Pero es que tampoco es muy útil contra esos. Ah. Ya está. Porque como te atacan a distancia. Joder. Más torretas. Ah. Venga ya. Me ha cortado el rollo. Ah. Estúpidas cabezas. Fua. Así no avanzo. Uff. Que por culo dan las cabezas. Eh. Eh. Venga ya tío. Te estaba apuntando. Te estaba apuntando a ti. Eh. Te has cruzado y he dicho. Ah. Posa por mi. Eh. Cambia. Ta 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 ta. Ah no. Una cabeza. De pa' un sitio que estabas ahí. A ver si sabes si están ya muertas. Uh. Jod. Eh. Eh. Tío. Tío. Esto ya no vale. Hostias. Esto ya no se vale. Estos robotos. Acabo de respawnear por amor de dios. Ah no. Son los robotos. Pues nada. A ver. Tío. 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 Neckar. No te quedes ahí para el club porque entonces ya no puedo ir yo. ¿Lo ves? Oigan mierda. Madre mía que fiesta macho. ¿No sabéis dar vueltas tío? Madre mía. Estoy encerrado. Madre mía. Estoy encerrado. Hasta luego. Oye. Ah. No te había visto friki. Estabas ahí. ¿Quién me ha escapado? Pues master. Si tienes vida datela. Ya. Nada. Bueno pues. Neckar. Si no te lo das. Brrrr. Si ya. Seguro. No. Cara viva. Que tú tenés más potones. ¿A que se ha gastado ya dices? Jeje. Vamos a echar las suertes. Neckar. Te ha tocado. Ala. Ja ja ja. ¿Ves? Perfecto. A ver que haces. Vale. Date otra vuelta y ya respawnearé luego. Porque el free kill. Ah no. Es Tini. Digo. La van a liar pardy y se van a acumular laquitos en la esquina. Ya lo estás viendo. Bueno. Ya lo estás viendo para acá. Ya hasta luego Tini. Estos dos que están solo. Ya. No me han dejado salir. Te recordaremos como un héroe. Ha sido cosa. Ha sido cosa de Slash completamente. Pero no haber respawneado tan pronto macho. Porque te iban a... Estaban todos ahí. No. Osea no. Si es que ha sido Slash el que me ha dejado ahí. Joder. Pero cuantos ahí. Eh 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 eh. Bueno. Bueno. Escandaloso macho. Ni han alargado el brazo para pegarme y he muerto. Ay. Que dices. Estaba muy lejos de su onda. Ah. Toma. Suelto la poción para quien la quiera. Ah. Yo también tengo dos. Esa la suelto. Ya. Yo solo tengo una. No tenía. Es que solo he cogido dos. En todo tiempo. Así que. La soltaré. Dale. Ah. Pero ya es que vamos. Doy un paso y muero. Eh. Mía. Una poción. Claro. La mía. Ya. 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 Justo la andaba. Pensaba de revivirte. Y de repente. Coño. Me han dado una poción. Y el frique he revivido solo. Pues nada. Toda se le va a pedir de Milhouse. Si no solo no la pierdo. Si no que gano. Ah. Vamos. Que luego. No se quien ha sido la genial idea. Antes de juntar a todos los zombies. Juntos macho. Que se ha ligado paradisima. Andes. Este era el tercer nivel de esto ya macho. Pensaba que habiamos hecho menos. Si. Era el ultimo. Era el ultimo. A ver si que llegue un momento para que me pase así fuego. No. Si. Has tenido tu oportunidad de revivirnos. No has querido. No me ha dejado el lado. Claro. Nivel 4. Nivel 4. Nivel 4. Nivel 4. Nivel 4. Nivel 4. Una piedra. Espérate. La Dante me parece que la cogí roja. No. Coge amarilla. No. No friki. No des vueltas. Hay que cargarse todas las lámparas para que nos den céntimos. 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 Centimacos. Esto que eres un pobre. Soy pobre. Si. Soy pobre. Pero yo soy rico. Estos centimacos. Cincuenta céntimos. Cincuenta céntimos. Nivel 4. ¿Cincuenta céntimos? Jajaja. Mira que matar por esa porquería. Jajaja. Jajaja. No sigas por ahí. Jajaja. 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 Si no. Que luego nos borran los vídeos. Jajaja. Jajaja. Nos extrañaríamos. Vámonos directamente ya. A ver. Ha sido fácil. Jajaja. Me siento realizado. Está. Ah, claro. Esta es la nueva. Es como si quieres hacerla así. Si no, pues no. No, esta lleva tiempo. Si, esto se puede hacer. No, claro. Que nosotros hablamos. Pero tú estás atrás en el tiempo. Porque nosotros ya habíamos visto la salida que está aquí. Y todo eso. Y tú todavía no habías cargado. Y la culpa la tiene el 20. La culpa la tiene el 20. La tiene el 20. Jajaja. Seguro que está en el 20 vintage. Jajaja. Vosotros sabréis sin preguntar. Mientras vosotros matéis. Jajaja. Mis céntimos. Cabrón. Seguro queran esos 50 Saint Denis. No sé. ¿Qué ratón? De verdad. El ratoncito de mi alrededor dice así. No te pienso mantener el ataque pulsado. Eso me pasaba a mí también con no sé qué macho. Ups, es que me lo he ido a comer de la boca. Esto ha sido totalmente culpa mía. He dicho, ¡ay qué bonito ese misil! ¿Pero cómo? Ups, mira, oye, me he cubierto, tío. Nada, te dejo ahí disfrutando de ese enemigo. ¡Rómpelo! Son céntimos, son céntimos. Ah, me han dado un Grimespar, los Grimespar que eran azules, por cierto, los sellos azules. Me parece que me faltaba uno para pillar algo para el escudo, sí. A ver si me hago el escudo nivel 4. ¡Ah, Dios! Me están destrozando limpiamente. Y tampoco que mi espada me dice que carga cuando quiere. Sí, macho, esto me tarda un huevo en cargar, macho. Yo no he recordado que tarda tanto. Contra las toretas está un poco bueno, macho. No, de eso nada. Fuah, ya me ha metido. Un 6, un 6. Me sentí importante. Voy a llenar el jefe de robotos. Tiene que coger los céntimos esos de la esquina, anda. Ah, y esa vida también. Tío, no los iba a dejar. Y aquí tenía también robots. Esta puerta para mí. ¿Alguien más tenía robots, no? Tampoco es que. ¿Qué? ¿Alguien más de vosotros tenía robots? Ah, no sé, que alguien suelte. Si tenéis una y una... No, que tengo dos. Pues Nekka, suelta el robot y así tiene los tres. Has gastado. ¿Has gastado un robot? ¿O lo has soltado por ahí? Es la de antes. Ah, no. Lo habrá soltado y lo habrá cogido el freaky. No. ¿Lo has usado? No, porque este robot lo acabo de coger ahora. Lo he usado. No. Madre mía. Eh. Ah, no sé lo que te. Ah, sí. Tío, que NGP este es la hostia tener robots. Están por culo las cosas que salen entre medias. Claro. Voy a poner aquí tres robots. Mola verlo. Esos robots haciendo el capullo. Esa más es así. Robot no haciendo nada. Porque últimamente los robots son más estúpidos que nada. Bueno, tampoco es que fueran muy brillantes. Joder, pero es que algunas veces es que no hacen nada de nada. Son figurantes. Gracias por el pase de gelatina a mi casa. Ay, sí, sí. Sí. Pues ahora mira cómo me lo ha pasado a mí. Y en versión explosiva. A punto de flotar. Como oro. Así ahora. Bueno, a muerte ya. Qué cabrón. Vale, voy a poner arriba que yo recuerdo si me. Primero era por un cristal. Gaticos. Mata a los gaticos. ¿Este está muerto o sí? Gatico. Joder. Oh. Un poco más de vida, que nunca viene mal. Hola gatico. Claro. Espérate, hombre. Vamos a quedar como que no somos ratos en el vídeo. Nada de eso. Cógelo todo. No. Mío. No. Así que que usted que en el vídeo nos comportamos de manera diferente. Esto no lo abrigamos nunca. Claro. Diríamos, mi energía. Jajajajaja. Onda, mira. Otavita pot. Ah, pero que esto era pagando. Claro. Yo no he pagado ni piensado. Sueltasela ahora mismo a NK de esa porción. Jajajaja. No, es que seguro que ya tiene 3. A ver, ¿qué hace NK de? Ya tengo 3. En efecto, qué cabrón. Lo imaginaba. ¿Para dónde coño estamos yendo? ¿Es por aquí? Sí. Ah, se me ha dado toda la vuelta al mapa. Eh. Tengo toda la vida, sí. Ah, bueno. Ya es donde estamos, madre. Céntimos. Céntimos. Dios, qué lag más raro me ha dado. Dime una a mí. Mira, lo tenéis que entrar sin mí a liar la parda, eh. Oye, aquí es que hay cada sala de una temática o algo así. De una... Porque ha salido esta de fuego o la otra era de no sé qué. Y la llave para mí. Anda, hay que follen. Ya me contaréis cómo os ha ido. Anda, mira, más fantasmas. Qué curioso. Hasta luego. Ah, otro Vitapod. Soy un héroe. Tengo 3. Estoy hinchado a Vitapods. Hola, torretas. Tini, ¿tú tienes 3 Vitapods? ¿O cuántos tienes? Yo llevo 3 horas un tiempo. No voy a preguntarlo, ché. Vale. Hijo de penga, ya no me ha dado. Es imposible que me haya dado. Ah, tío, 3 torretas. Nah, no pasa nada. Eso no me lo espero. Si no me dan, ¿cuándo no me tienen que dar? Que como antes. Es que la cosa es como se me va el cargando de la espada. Venga, hombre, venga, hombre. Por algún motivo que desconozco. Se le ha costado muchísimo hacerlo lo que debía. Vale. Ya está abierto. El caso es que al final tampoco había que ver aquí nada. Era por donde van ellos. Para matar enemigos y tal. No, pero esto es el final de la pantalla. Esos otros 6. Nadie quiere esos 6 o vale? Yo sí. Mmm, gratuidad. Claro, porque nos toca comerciante ahora. Oye, está subiendo la...